¿Cómo surge esta iniciativa de la Cantina Trans? Bueno, nosotros desde el Centro de Estudiantes, Estudiantes del Frente, empezamos acompañando la campaña por la inclusión laboral trans, que empieza en el 2016, que se inicia acá en la Facu de Filo, digamos toda la iniciativa de la campaña, con las chicas de venir de Iverse. Y a partir de eso, nosotros tenemos dos cantinas, dos espacios de gestión, más la fotocopiadora, y siempre se sortean becas cuando empiece el año, el año electoral, digamos, en junio. Y se sortean becas para estudiantes que están en la Facultad. Entonces se nos ocurrió dos de esas becas guardarlas para chicas o chicos trans. Y entonces decidimos ceder este espacio de gestión, que es la Cantina de Casa Verde, que es la que más visibilidad tiene también, a una cooperativa trans, para que ellos impulsaran esta cuestión de que trabajaran chicos y chicas trans, y que fuera toda la ganancia de la cantina, fuera directamente para seguir impulsando la campaña nacional. La idea es visibilizar un poco esta situación, digamos, porque cuando nosotros hicimos un relevamiento, porque hubo un proceso, digamos, con trabajadores sociales, psicólogas, digamos, que estuvieron ahí entrevistando a todos los chicos y chicas que querían trabajar en el espacio, después que se hizo la convocatoria, el 50% o 60% de esos compañeros estaban en situación de calle, digamos. Entonces era muy precaria su situación. Entonces por eso nosotros también nos parece importante, no solo visibilizar esta problemática, digamos, de que efectivamente esos compañeros y compañeras transitan de forma diferente la universidad, sino también de que hace falta darles un lugar. Y también haciendo hincapié en que hay un cupo laboral trans en la UNC que está aprobado, pero que no se está cumpliendo efectivamente. Y bueno, darles el lugar también para que ellas y ellos pudieran visibilizar esto hacia nuestros estudiantes, digamos.